Estaban esperando que hiciera publicidad y me fui por otro lado. Elisa, bienvenida, buenas tardes. Hola, encantadísima de estar aquí. Ustedes los oyentes saben lo que significa para mí estar hoy en Gladys en Éxitos. Ay, qué linda. No, 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 de ahí se voy a tomar la batuta hoy, pero resulta ser que mi maestría es en la orquesta, no en la radio. Pero bueno, vamos a ver en estas horas qué podemos hacer. Mira, si tú te paras ahí, con ese tío además que te está observando en un espectáculo, por ejemplo, como fue recientemente Los Miserales, pero así, un largo etcétera de eventos que no solamente has preparado, has concebido, sino además ya como directora también has asumido. Y si tú además tienes ese coraje, esa gallardía para pararte ahí, dirigir a un grupo, que todo salga perfecto y aguantar esa presión de un público en vivo. Mi amor, este programa para ti es materia de vista. Bueno, no te creas, vengo emocionada y un poquito de nervios en el estómago. Bueno, agarra tu batuta porque ya te dije, yo estoy además muy, yo te sigo. Bueno, aquí estamos, vamos a hacer entonces un concierto a cuatro manos, como dirían. Ajá, qué bella. Este tema, me encanta. Lo escogiste para presentarte, ¿por qué? Bueno, este tema de Fito Páez lo llevo conmigo en mis playlists desde que no existía la palabra playlist. O sea, desde hace 15 años por lo menos, me encanta por ser fresco, me encanta por ser diferente a lo que normalmente tengo que escuchar a la hora de estudiar algo, etc. Me encanta por su mensaje. O sea, dar es dar. En cualquier circunstancia, dar es dar. Cuando uno da, uno recibe. Y yo creo que eso es un, como diríamos en música, un life motive, un motivo que está siempre dentro de mi vida. Y por eso no lo dudé ni por un momento. Cuando me dijeron, ¿cuál es tu tema? Dar es dar. Me encanta y de hecho te voy a preguntar, ¿cuánto das tú, por ejemplo, como directora ante la orquesta, ante el equipo, ante el grupo? Creo que lo doy todo, Gladys. Porque realmente uno comienza su proceso de estudio ante una partitura, pero luego al final, cuando está frente a la orquesta, la única persona que está allí sin instrumento es uno. Entonces, tienes que dar todo tu conocimiento, tienes que dar toda tu energía, tienes que dar toda la pasión para poder generar en los músicos la complicidad y la organicidad que se necesita para que podamos tocar todos en conjunto y de manera armoniosa. Entonces, al final, sí, cuando uno está haciendo música, para que salga bien y suene como debe ser, tienes que entregarte completo. ¿Te ha pasado, Lisa, que en algún momento has tenido que, bueno, pararte ahí en una condición no apta emocionalmente, que hayas recibido una noticia minutos antes o en un día particularmente difícil e igual tienes que dar todo lo que puedas dar es dar a pesar de? Claro, claro, muchas veces. Sobre todo porque al final los músicos no solamente estamos en escenario, sino que es el día a día. A veces me preguntan, bueno, pero ¿y antes del concierto? No, señor, antes del concierto hay días y días de ensayos. Ensayamos por lo menos tres horas al día y como seres humanos, pues a veces pasamos por circunstancias difíciles. Igual hay que ir, ustedes al trabajo, yo a mi orquesta no lo considero trabajo, lo considero un privilegio, pero sí, al final hay días difíciles y poco a poco, a veces no es fácil, hay que generar como una especie de barrera emocional, ¿no? Por unas horas desconectarse de lo que esté pasando y encargarse de eso. E incluso a veces hasta de las cosas buenas. Es decir, tú puedes estar viviendo un momento de alta felicidad, eso te va a ayudar a abordar la música, pero tienes que conectar en tus tres horas de ensayo en lo que estás haciendo, en la música en particular. De repente te toca la Sinfonía Patética de Tchaikovsky, que resulta ser que la temática puede ser en algunos movimientos bastante trágica y tú tienes que adentrarte en eso para poder transmitir lo que hay que transmitir. Entonces al final es un juego de emociones donde la parte tuya personalísima puede ayudar a que la energía esté correcta, pero a la vez la tienes que dejar un poco de lado porque es respetar el mood de la obra que estás interpretando. Entiendo, entiendo perfectamente que increíble todo lo que hay detrás y muchas veces uno ni siquiera se pasea por eso, por ejemplo, de meterte tú en la emoción como un actor igualito en el personaje, en este caso en la pieza, ¿no? Sí, no lo había visto como tal, pero creo que tienes toda la razón, sí, exacto. Tienes que encarnar, en mi caso es encarnar una partitura. Sí, que además en algunos casos, bueno, también responde a un contexto, a una realidad del mundo, de la existencia. Sí, ahorita hablabas de los miserables, por ejemplo, en los miserables, bueno, la curva emocional es enorme, o sea, ahí pasa de todo y entonces vamos desde la miseria máxima hasta la esperanza máxima y uno tiene que conectarse con eso porque hacer el viaje completo, si no, posiblemente no conectes tanto con los músicos y los músicos luego, que son los que emiten sonido, no sé si van a conectar tanto con la audiencia. Y por cierto, ¿qué te ha pasado en algún momento de tu historia como directora que hayas sentido que había una barrera entre el grupo, la orquesta y tú? Sí, sí, claro, claro que ocurre, me ocurre a mí y a todos los directores. Eso es intimidante, Lisa, ¿no? Sí, llegar a una orquesta por primera vez, una orquesta nueva, es una situación difícil. Yo fui músico de orquesta, o sea, yo me senté en la fila de clarinetes por muchos años y sé lo que está pensando el músico. El músico cuando llega un director nuevo, le hace una radiografía completa en el scan completo en los primeros cinco minutos y uno sabe si la semana va a ser buena, regular, mala, si nos gusta, si hay empatía, si el carisma funciona. Y bueno, claro, a veces hay una barrera natural al principio de orquestas que son de repente más estructuradas o orquestas que de buenas a primeras no les gusta que tú vayas a dirigir. Me ha pasado poco, gracias a Dios. ¿De que tengas alguna predisposición por ser incluso mujer? Sí, claro, claro. Esa predisposición... No puede ser, Dios mío. Mira, al final no sé exactamente cuál puede ser la predisposición. No sé si es por mujer o en algún momento porque era muy joven o alguna predisposición. Nunca pregunté, mira, ¿están predispuestos por esto? Lo bueno es que casi siempre el final ha sido feliz. O sea, después de algunos días de ensayo, etcétera, hay como una amabilidad. Sí, hay otras orquestas en las que ha sido amor a primera vista. Por ejemplo, la orquesta que dirijo actualmente, la Sinfónica Ramariscal de Acucho. Pero sí, al final es como en muchos trabajos, ¿no? También. El ser humano. Lo que estás ahí, mi amor, resumiendo, es al ser humano. Es correcto. A nuestra existencia, a la humanidad y a aquellas cosas que a veces hasta complicamos innecesariamente cuando todo podría fluir mejor. Y con un ambiente que sí creo que es fundamental para cualquier cosa que hagamos en el plano personal o profesional, que es la armonía. Es correcto. Eso impulsa todo. O sea, que tú te llegues a un lugar y te sientas a gusto, como me pasa a mí con este equipo. A veces no me pasa tanto con Gibran porque me pone malas caras, pero no importa. Pero hoy tiene buena cara. Yo estoy viendo a Gibran perfecto. Ay, ya, Elisa, ya, deja de estarlo defendiendo, Elisa. Pero está sonriendo. Yo sé. Él es así siempre. Yo lo amo. Esto es para fastidiarlo un ratito porque tengo que aprovechar este estudio completo, correcto. Es verdad, es verdad. Pero Gibran, bueno, sí, o sea, definitivamente para mí es importante, él es ancla mía. Porque yo volteo, lo veo, para mí su mirada es un lenguaje. Es correcto. Su cuerpo es un lenguaje. Y te debe pasar a ti también con ellos, te debe pasar con la audiencia. Sí, hablas de la mirada. A veces dicen, bueno, ¿qué está haciendo el director? Los brazos. Los brazos hacen muchísimo, pero el contacto más importante con los músicos es la mirada. La mirada, ¿no? Es totalmente la mirada y no me van a creer este dato, la respiración. ¿Por qué? Porque respiramos juntos. O sea, los instrumentos evidentes, incluso para hacer una frase antes de que empiece una pieza es el respirar juntos, el respiro y la mirada es casi que más importante que lo que pueda estar haciendo uno con sus manos. Qué belleza. Sí. Lo que es todo el lenguaje, mira todo lo que implica. Bueno, la palabra, por supuesto, tiene un gran poder, pero esa palabra se acompaña también cuando es presencial, por ejemplo, del lenguaje corporal, de, bueno, además el estado de ánimo que se transmite muchas veces a través de la mirada. Sí. Sin duda es todo un lenguaje integral. Hay que cuidar, además. Sí. Mucho. Hay que cuidarlo y, bueno, en nuestro caso también, a veces tú dices la palabra, pienso yo más en el sonido, porque, bueno, si tenemos cantantes hay palabras, si no, lo que tenemos es sonido. Y al final eso es otro tipo de lenguaje, ¿no? Un lenguaje que te lleva a otro lugar, como con una codificación diferente, que te puede mover y, al igual que leer un texto, una poesía, te mueve de otra manera y, bueno, por eso yo creo que al final la música es tan universal, porque te lleva a esos sentimientos sin el requerir conocer un lenguaje de texto. No, por eso decía que para mí es un recurso hasta de terapia y se usa muchas veces. De hecho, te iba a preguntar, cuando se desafina para ustedes, ¿qué significa eso? Ay, es horrible, Gladys, es horrible, porque uno sufre el oído. Es como si tuviese un dolor, casi, ¿no? El dolor casi se vuelve físico cuando algo está desafinado, ¿no? Y para eso son los ensayos, porque no es fácil también. Imagínate tú estar en un escenario a metros de distancia porque estás tocando en el último atril del violín y tienes que afinar con el último contrabajo que está al otro extremo. Eso no es fácil. O sea, tiene que haber unas buenas condiciones acústicas, tiene que estar todo el mundo en un gran nivel de concentración. Por eso es que el tema de la afinación, a veces la gente, la gente que tiene buenos días es inclemente, pero por favor, un poquito más de paciencia, porque a veces las condiciones no son las mejores. No son las mejores o es algo que toma muchísimo tiempo. Cuando se rompe una, ay, Dios, nosotros no hemos pasado, mi amor, porque así me pasa. Y aquí en estudio es peor. Me emociono, la tengo enfrente. Yo estoy aquí, ¿qué la dejo? Agarra, agarra, ya te va a tocar conducir. Ya nos están regañando. Viste que hay otros directores en el estudio. Ellos son. Ellos son los verdaderos directores, así es. Y yo lo único que hago es caso, ¿verdad? Sobre todo con los tiempos. Ajá, ¿qué quieres? ¿Qué? Vamos a hacer publicidad. Banco activo, sí. Se mueve contigo y puedes viajar sin límites. Una oportunidad para empezar.